Butacas como estas, una cancha mejorada y con nuevas medidas, remodelaciones dentro y fuera del estadio, que son parte de las novedades que los aficionados disfrutarán desde este domingo. Entonces, todavía lo que es el monto no lo tenemos cuantificado, no lo tenemos cuantificado, cuánto es el tema de la estructura que va a soportar las vallas sobre las tapias. También se va a hacer un cambio en la parte de atrás de la gradería norte, la parte de sombra, se va a estar cerrando también, vamos a tener la posibilidad de tener butacas nuevas, con mayor comodidad para todos nuestros aficionados, entonces son un poco de mejoras que se están realizando. La cancha tiene las medidas reglamentarias, pero será más pequeña. Desde este torneo tendrá 105 metros de largo por 66 de ancho. Las porterías también se corrieron, todo esto por solicitud de la UNAFUT. Hacer las medidas mínimas, o sea, las medidas establecidas que se requieren. Así que, bueno, ahí tenemos un estadio con una gramilla muy recuperada, gracias a Dios, y con todas las medidas que se requieren y las mejoras para que en este próximo torneo pues tengamos una casa un poco más distinta a nivel de imagen. La dirigencia generaleña espera que la afición llegue al estadio este domingo contra los Belemitas. Sí, claro, el costo de las entradas es de mil colones sol, cuatro mil colones sombra y ocho mil colones butaca. Pueden conseguirlas en las oficinas del estadio o el día del partido, el domingo. Es el partido hasta las 11 de la mañana, entonces esperamos que nos vengan a acompañar en el primer partido de nuestro equipo acá como local. Pérez Celedón tiene un punto en dos presentaciones del Campeonato de Invierno 2016. ¡Gracias!